La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Un aplauso fuerte para el gremio de panaderos de Zacatecas a las 50 panaderías que participan para que podamos lograr año con año una cifra récord. Hoy estamos sumando 2.200 metros de rosca. A partir de la rosca, los mejores deseos. Y a quien se saque el bonito, por favor, levante la mano, no lo esconda, para que nos inviten a los tamales. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.